Lo vamos a tapar un poco porque hace mucho frío, ¿ya? ¿Está contento acá? Sí. ¿Está bien acompañado? Sí, papá. Oiga, abuelito, la mamá no lo pudo venir a ver. Pero le mandó esto, mire, chocolate. ¿Sí? De lo que le gusta. Oiga, tata, yo me tengo que ir, ¿ya? Pero ahora esta semana yo no voy a venir a ver. Ya. Oiga, en la casa todos nos acordamos de usted. Ya. Chao, tata. Lo quiero mucho. Ya. Ya. Chaito. Chlero. ¡Gracias!